Hola, en este video vamos a ver el método de los coeficientes indeterminados. ¿Qué es esto del método de los coeficientes indeterminados? Nos va a servir para casos en los cuales tenemos un sistema dinámico, un sistema lineal. Imagínense este sistema en que, por ejemplo, tenemos distintas ecuaciones de equilibrio y hemos linealizado esas ecuaciones de equilibrio. Y a partir de este sistema nos gustaría obtener una solución que se llama recursiva. Bueno, para poder obtener esta solución recursiva, una posibilidad es usar el método de los coeficientes indeterminados. ¿Por qué queremos una solución recursiva? Como veremos, es que va a volver mucho más fácil la realización de simulaciones del modelo y otras cosas. Para mayor lectura pueden ver el artículo de Ulish, Toolkit. Acá mismo está la referencia. Entonces, Toolkit for analyzing non-linear dynamic models, etc. Pueden encontrar fácilmente este artículo en la web y está también en la bibliografía. Bueno, partamos con el video. Primero, intentemos entender cuál es la ventaja de la solución recursiva. Entonces, consideremos el siguiente proceso. Entonces, acá tenemos desviaciones de la TFP, por ejemplo, con respecto a su valor de estado estacionario. Y estamos suponiendo que la TFP sigue lo que se llama un proceso autoregresivo de orden 1. Es decir, que el valor de mañana de la TFP va a ser función del periodo anterior, es decir, el valor corriente. Este error se suele llamar coeficiente de autocorrelación. Es decir, de cuánto depende el valor de mañana de la TFP del valor corriente. Y después tenemos un shock, este epsilon, que no podemos predecir. Es independiente en el tiempo y sigue un proceso normal con promedio cero y varianzas asigmadas. Entonces, tenemos este proceso de TFP. La ventaja de tenerlo recursivo es que podemos partir de cualquier condición inicial y fácilmente podemos simular toda una trayectoria de la TFP. Entonces, por ejemplo, acá estamos diciendo en el momento cero, estábamos en el estado estacionario porque la desviación con respecto al estado estacionario era cero. ¿Cómo podemos obtener el valor de la TFP en el momento 1? Bueno, podemos generar un epsilon sub 1. Ya saben en MATLAB cómo hacerlo. Por ejemplo, el comando RANDN nos permite simular, generar una realización de este proceso. Y con esta realización, fácilmente podemos obtener la TFP en el periodo 1, que vendría a ser Rho por la condición inicial más epsilon 1. Como la condición inicial era un desvío de la TFP de cero, al final el desvío en el periodo 1 va a ser simplemente la realización del shock epsilon en ese periodo. Y de la misma manera podemos obtener la TFP en el periodo 2, generamos otra vez un epsilon para el periodo 2, y dado el A del periodo 1 que hemos calculado en el paso anterior, y esta realización de epsilon en el periodo 2, podemos obtener la TFP en el periodo 2, etc. Para obtener la TFP en el periodo 3 tendremos que generar un epsilon sub 3, y junto con la TFP del periodo 2 podríamos obtener la TFP del periodo 3. Como ven, se trata de un proceso recursivo en el sentido de que obteniendo la información del periodo T, vamos a poder obtener la información del periodo T más 1. Ahora, el ejemplo anterior era un caso de una variable, que era la TFP. ¿Qué pasa cuando tenemos todo un vector? Entonces, por ejemplo, consideremos el vector este x que tenemos acá, que contiene 7 variables. Por ejemplo, capital, consumo, tasa de interés, salario, PIB, inversión, trabajo. ¿Ok? 7 variables. Y tenemos una economía que el único shock exógeno vendría a ser la TFP que hemos descrito anteriormente. Entonces, ya sabemos si simula TFP. ¿Cómo podremos simular la evolución de estas 7 variables? Bueno, otra vez, teniendo una formulación recursiva, la cosa sería muy fácil. Si xt, el vector, el vector, dependiera de xt-1 y de at, de la misma manera que simulamos la TFP de manera recursiva, podríamos simular el vector x. Efectivamente, simular la TFP lo hemos visto en las transparencias anteriores. Dado esta trayectoria y aplicando un procedimiento similar para x, obteniendo información en t-1, podemos obtener la información en t. La diferencia con el ejemplo anterior es que en lugar de tener un caso univariado, tendríamos un caso multivariado, pero la idea es muy similar. Entonces, en lugar de tener el ρ, tal como lo teníamos antes, tendríamos que manipular esas matrices P y Q, pero no cambia mucho más allá del hecho de que estemos en un caso multivariado. Entonces, tener un contexto recursivo facilita un montón la simulación. Ahora, desafortunadamente, muchas veces, el modelo, partiendo de las ecuaciones de equilibrio y las condiciones de primer orden, etc., etc., no tenemos, a priori, un proceso recursivo. Efectivamente, si vuelvo a la transparencia anterior, nos gustaría tener algo que tenga esta pinta, donde xt dependa de xt-1 nomás y de cosas exógenas. Pero no es siempre el caso. Muchas veces, el xt va a depender del pasado, pero también va a depender del futuro. Entonces, acá no podemos hablar de un proceso recursivo porque en el caso anterior solo dependíamos del pasado. Esta vez dependemos, además del pasado, del futuro. Acá los vectores f los pueden interpretar como las TFPs que teníamos antes, con la diferencia que, otra vez, estamos considerando la posibilidad de más de una variable, entonces, en el caso multivariado, pueden imaginar que dentro de F, además de la TFP, hay, yo qué sé, un shock a la masa monetaria, puede haber la tasa de interés internacional, un shock de política fiscal, etc., etc. Entonces, todo un vector de variables que pueden estar consideradas como, que son exógenas y aleatorias. Mientras que en X tenemos las variables endógenas. Entonces, muchas veces, los sistemas con los cuales nos manejamos se escriben de la siguiente manera y, desafortunadamente, no tenemos la solución recursiva como la teníamos en la transparencia anterior. Ok, déjenme ir así, entre transparencia. Es un ejemplo, como les comentaba, la ecuación de Euler, la primera, que es presente en muchos modelos, el consumo corriente, acá tenemos la utilidad marginal, que depende del consumo corriente, va a depender, además, de la esperanza de la utilidad marginal de mañana. Entonces, una ecuación en inglés que se dice forward looking, que mira hacia el futuro. Por otro lado, la que describe la dinámica del capital suele mirar hacia el pasado, en que el capital en un periodo depende de las decisiones de inversión pasadas. Ok, entonces, los sistemas en macro muchas veces tienen esta desventaja de que la información en T depende del pasado, pero también depende de la esperanza de lo que podría ocurrir en el futuro, lo cual hace muy difícil simularlo, porque no tenemos esta formulación recursiva de la cual hablamos al principio de este vídeo. Ok, entonces, el método de los coeficientes interminados lo que va a hacer es justamente intentar obtener una solución recursiva. ¿Ok? Y se va a parecer bastante al método de Guess and Verify que vimos en los primeros capítulos. Y la idea va a ser la siguiente. Vamos a postular una solución tal como nos gustaría tenerla. Efectivamente, tener ese proceso recursivo, en que podemos simular el X fácilmente. Y las matrices P y Q, las que tenemos acá y acá, son objetos desconocidos, ¿ya? Y intentaremos obtenerlos a partir de las otras matrices del sistema que hemos planteado antes. Entonces, las recuerdo acá, tenemos la F, la G, la H, la L y la M, que eran matrices que aparecían si vuelvo hacia atrás en este sistema que les había puesto acá. Entonces, F, G, H, L y M. Ok, entonces, ¿cuál es la idea del método de los coeficientes interminados? Entonces, ahí arriba, siento que tuve que comprimir un poco el espacio, pero bueno, es lo que me, cómo me resultó para que aguantara toda una misma transparencia. Acá tenemos el sistema en su formación no recursiva. Acá abajo tenemos la formación recursiva que nos gustaría obtener, más acá el proceso estocástico para los shocks exógenos. Antes, por ejemplo, la TFP. Bueno, la ecuación de arriba, la podemos reescribir reemplazando las distintas X que tenemos acá y la FT más 1, usando los distintos procesos que tengo abajo. Entonces, usando el proceso para XT, el proceso para F, y efectivamente podemos obtener también el proceso de XT más 1 que tenemos acá, que es simplemente la formulación del proceso de XT, pero evaluado en T más 1. Y XT más 1 lo podemos reescribir como función, acá abajo, de XT menos 1, de FT y FT más 1. Y FT más 1 a la misma vez se puede obtener acá como a la izquierda. Entonces podemos reemplazar en la ecuación de arriba las distintas variables que son XT más 1, XT y FT más 1. Y haciendo esto, deberíamos obtener el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, al reemplazar todas las variables, al final, la ecuación nos va a quedar como función de dos variables no más, función de XT menos 1, y como función de FT. ¿Ok? Fíjense, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos una esperanza condicional a la información en T. Y esta esperanza es la suma de dos términos, una suma de matrices multiplicado por XT menos 1, más otra suma de matrices multiplicado por FT. ¿Ok? Dado que tenemos una esperanza, podemos descomponer, bueno, la esperanza en la suma, podemos descomponer esta esperanza como la, la, la suma de dos esperanzas. ¿Ok? Entonces podríamos, por ejemplo, voy volando acá, puedo cerrar acá el paréntesis, poner acá la esperanza en T, de todo esto, con un más acá, y entonces la solución, tenemos como una ecuación, la solución a este sistema, hay dos maneras de obtenerla, o, la primera es que esta esperanza de arriba es igual a menos la esperanza de abajo, un posible camino, o simplemente la suma de los dos es igual a cero. ¿Ok? Bueno, desafortunadamente, no hay manera de que lo de arriba se iguale con lo de abajo. Efectivamente, fíjense, FT es un proceso aleatorio, entonces podría tomar cualquier valor, y no hay manera de que se iguale con lo de arriba. ¿Bien? Entonces, la única manera de que se haga cero este sistema de, esta ecuación, es simplemente teniendo que las matrices que multiplica X, T y T menos uno, entonces, estas matrices, estas matrices, estas dos sumas de matrices, cada suma se llega igual a cero. ¿Ok? Entonces, la solución para este sistema sería la siguiente, la primera suma de matrices es igual a cero, tal como lo tenemos acá, y la segunda suma de matrices es igual a cero, tal como lo tenemos acá. Como ven, la primera matriz, la primera ecuación, perdón, solo aparece la matriz P, acá al cuadrado, y acá sin ninguna potencia. ¿Ok? Entonces, a partir de la primera ecuación, uno podría obtener la matriz P. Es una ecuación cuadrática, y aunque P es una matriz, hay paquetes que existen en MATLAB para poder obtener una solución a P. Y una vez que a partir de la primera ecuación obtenemos la matriz P, que aparece acá en la segunda ecuación, podemos obtener la segunda matriz, que es Q, que aparece acá, acá, y acá. ¿Ok? Entonces, este sistema de ecuaciones nos permite identificar la matriz P y la matriz Q a partir de las distintas otras matrices, que son F, P, G, no, no P, F, G, H, etcétera, etcétera. ¿Ok? L, N, M. Y bueno, obteniendo P y Q ya se puede simular XT. Antes les recuerdo la solución que postulamos era que XT era igual a P XT menos 1 más Q FT. Efectivamente, partiendo de una condición inicial, simulando una trayectoria para FT, uno puede recuperar toda la trayectoria de XT. y entonces gracias a a esta información que son las matrices P y Q. Bueno, espero que les haya servido este video y en el siguiente seguiremos hablando de sistemas dinámicos.